Hola, en esta ocasión te voy a enseñar cómo calcular la cantidad de agua que vas a consumir en un entrenamiento de cardio. ¿Estás listo? Para esto necesitas conocer tu taza de sudoración. Primero que nada necesitas vaciar la vejiga y tomar tu peso. Después necesitas pesar la botella de los líquidos que vas a consumir durante tu entrenamiento. Número tres, disfruta tu entrenamiento de cardio y ponlo en acción. Número cuatro, registra el peso de la botella que consumiste después de tu entrenamiento. Número cinco, registra tu peso. Y número seis, registra el tiempo de tu entrenamiento. Y ahora sí, pon en práctica la siguiente fórmula.